Uy, he empezado a cantarle el corrido del mariposa Y no sé dónde estaba, he empezado a vivir muy sencillo Estamos amigos en esta grabación en vivo De el corrido de Fernando Covarrubias con los Chiavelinos Escenas naturales, escenas especiales para este gran programa Que no te pides de perder por ningún motivo Próximo sábado, por tener un santillo Gracias por ver el video